Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Eso es hambre Hambre que duele Que debilita Que desespera Una vez más, tengo hambre Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Un hambre Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por ti Tenemos hambre Tenemos hambre De ti Dios Tenemos hambre Tenemos hambre De tu presencia Tenemos hambre Tenemos hambre Tenemos hambre Para amar si te miras Tenemos hambre Tenemos hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre de ti De tu presencia, de tu fragancia De tu, eso es Oh hambre que duele, que debilita Que desespera por ti Tengo hambre, tengo hambre de ti De tu, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder Oh hambre que duele, que debilita Que desespera por ti Tengo hambre de ti Oh hambre de ti Señor Dile a la iglesia, tengo, tengo hambre de ti Oh mi Dios Oh hambre de ti Siempre Dios, siempre tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Oh hambre de ti Señor Siempre tenemos hambre Tengo hambre de ti Oh hambre de ti Oh hambre de ti Señor Hable de ti Señor Levanten su voz a Él Levanten su alabás a Él Oh Dios Oh, siempre tengo hambre Oh, más de ti menos de mí Más de ti menos de mí Más de ti, más de ti Cristo Más de ti menos de mí Más de ti menos de mí Más de ti, más de ti Cristo es mi oración Más de ti menos de mí Más de ti menos de mí Más de ti, más de ti Cristo Oh, más de ti menos de mí Más de ti menos de mí Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Cristo Oh, más de ti menos de mí Más de ti menos de mí Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti menos de mí Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti menos de mí Más de ti menos de mí Más de ti, más de ti Más de ti menos de mí Por ti, una vez más, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti.